El Provincial de Fútbol vuelve el 14 de febrero, así lo decidieron los dirigentes de la Federación Cordobesa el pasado sábado en una reunión donde se decidió que el torneo se retomará en los octavos de final de este certamen que se venía jugando el año pasado. Los clubes participantes deberán informar a través de sus ligas de origen la participación o no mediante nota escrita y firmada por las autoridades correspondientes hasta el lunes 1 de febrero del 2021. Desde hace tiempo ya se sabe que quienes no decidan participar del torneo quedarán exentos de multas o sanciones. De más está decir que el campeonato será con presencia de público y siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. El Campeonato Provincial Seniors también tendrá o se jugará en los meses de febrero. Pero lo más importante de todo esto es que va a volver a jugarse el Provincial de Fútbol, pero retomará desde los octavos de final de la competencia que quedó Trunca en este 2020. Ya Asociación Deportiva del Arañado y Alma Fuerte de las Varillas comenzarán a trabajar convocando las pretemporadas para enfrentar el torneo. Por el lado de Alma Fuerte el 6 de enero se comenzarían con los trabajos de pretemporada. A DEA lo estaría haciendo el 4 de enero. La realidad es que los equipos de la Liga Regional tienen muchas expectativas respecto a la continuidad de este torneo y buscando la posibilidad de hacer el mejor papel posible.